En una muestra representativa de variables cuantitativas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? Variable cuantitativa es una variable numérica. Número uno, la media o promedio es igual a la mediana. No necesariamente, no siempre se cumple. Por lo tanto, la número uno es falsa. Siempre existe la media. Si todos los datos son de tipo cuantitativo o numéricos, podemos decir que sí. Siempre existe la media. Alternativa tres, siempre existe la moda. Si tomamos el ejemplo de todos los datos distintos, por supuesto que no existe la moda. Por lo tanto, no siempre es verdadera. Significa que la alternativa verdadera es solamente la dos. O sea, vamos a decir, solo dos alternativas A.